... Sepan, como en la primera conferencia de prensa, que entre nosotros no hay ninguna duda. Confluencia, Unidad Ciudadana y el Frente Neuquino protagonizaron una elección maravillosa. Agradecerle fuertemente, porque no están acá, a los compañeros del Frente Neuquino, que tuvieron la virtud de ser parte, de ser parte de esta cosa tan importante que nos están haciendo en la ciudad. Así que a los compañeros del Frente Neuquino, a la extraordinaria militancia que van haciendo de Confluencia y a la militancia de Unidad Ciudadana, gracias por haberlo dejado todo, por haber puesto todo en este gran resultado. Más de 2.000 vecinos tomamos una decisión, nos hacemos cargo de esa candidatura y empezamos a construir ese gobierno. ¿Esperaban el nivel de participación que hubo o superó las expectativas? Yo creo que superó las expectativas, claramente. En realidad esperábamos una gran convocatoria porque habíamos trabajado para eso, pero sin duda alguna superó nuestras expectativas. Mirá, Yanni, 8 menos cuarto, fuimos puntuales. A las 8 estaba abierta la escuela y todas las mesas listas, pero 8 menos cuarto teníamos 5 familias afuera esperando para votar. Nos dio una marca de que algo empezaba a pasar ese domingo. El mediodía fue como los días de la elección general, con cola en todas las mesas, y empezábamos a sentir que era mucho más, mucho más. Nosotros sentíamos en la campaña, nos pasó a ambos, lo charlamos con Fer, que había ganas de votar, que había ganas de decidir. Pero es ese domingo que no es obligatorio, que estaba tan lindo el día, entonces ir a la escuela a votar, vino toda esa gana. Así que también a nosotros nos sorprendió, nos sorprendió un montón. Las ganas de la gente de participar. Más allá de esto que ustedes ambos decían sobre la militancia y la gente que se acercó, digo, ¿por qué fue tanta la convocatoria? ¿Por qué se sumó tanto la gente de San Martín de los Andes a votar? Tengo entendido que cerca de 1.700, 1.800 personas, ¿no? Más una cantidad de vecinos que por distintos problemas de padrón no pudieron votar, estamos hablando de 2.000. Estamos hablando de 2.000 vecinos. Yo tengo dos sensaciones, yo tengo dos sensaciones de por qué tanto. La primera es la necesidad de cambio, la necesidad de cambio de la cual nos hacemos cargo. Creo que lo que se expresa es eso. Queremos que nuestra ciudad cambie, queremos un gobierno de la municipalidad, un municipio al frente de los problemas. Es la primera sensación que tengo. Y la segunda es de esperanza. Hay esperanza en que somos capaces de construir esa ciudad que necesitamos. Son las dos sensaciones que, desde mi punto de vista, esto es lo que sentí. Que esto es lo que llevó tantos vecinos y vecinas a las urnas ayer, a ser parte de una decisión. Me parece que esperanza fue lo que se abrió en esa urna y la verdad que se sigue llenando. Yo le sumaría algo a eso. Nosotros, desde que comenzamos a trabajar esta interna, hemos tenido una relación armónica todo el tiempo. Ha sido... La verdad que trabajamos de una manera... con un compañerismo, cada sector, sin agredir al otro. Nosotros trabajamos de manera limpia, de manera fraternal, como siempre decía Martín. Y creo que eso a la gente también lo invitó a votar, le dio ganas de votar. Porque cuando vos estás viendo una bolsa de gatos, no te da ganas. Y me parece que nosotros dimos un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que eso invitó y enamoró también a muchos vecinos que quizás no estaban decididos aún. Me parece que eso también sumó a los conceptos que Martín ya acaba de mencionar. ¿Cómo continúa esto de cara ya a las elecciones generales y si van a ir vinculados a alguna fuerza provincial? Para nosotros fue... Yani, pasó algo muy importante localmente. Localmente, esto que no solo han contenido, que es una candidatura, que es un gobierno y un equipo de gobierno que van haciendo, fue muy importante. Provincialmente estamos a la expectativa de que se pueda contagiar esto que pasó en San Martín de los Andes. Pero lo que nos hizo quizás acertar fue entender, de parte de todos, de los compañeros del Frente Neuquino, de los compañeros de Confluencia, de los compañeros de Unidad Ciudadana, que había algo para priorizar, que se llama San Martín de los Andes. ¿Cuáles son los próximos pasos ya como Frente San Martínense y, bueno, de cara a las elecciones ya con una candidatura definida? Seguir desarrollando este proyecto. Este proyecto que es claramente todos juntos, claramente todos juntos, tanto Unidad Ciudadana, el Frente Confluencia, como el Frente Neuquino, vamos todos juntos. Que nazca esto que no se tiene que cerrar, que tiene que seguir abierto a la participación. El vecino puede ser parte, tiene un lugar, hay escucha, hay ganas de seguir escuchándonos, así que empezar a resolver... Seguimos en campaña, seguimos construyendo ese gobierno. Una elección importante en abril para nuestra ciudad, importantísima en abril para nuestra ciudad, y esta fuerza política se empieza a multiplicar. Así que habrá que definir equipos de trabajo juntos, equipos de trabajo juntos, y irán haciendo definiciones en materia de la propuesta electoral, en materia de concejales, y que se vayan resolviendo esas cuestiones, pero aprovechamos el envío, seguimos caminando. ¿Tres puntos que coinciden y consideren principales, digamos, como objetivos, como propuestas ya del gobierno en todo caso? Nosotros tenemos un entusiasmo grande, Yanni, no solo en lo que coincidimos entre nosotros. Nosotros tenemos ganas de proponerle al resto de los candidatos, una vez que se defina, la gente de Cambiemos Falta que definan su candidato, y nosotros tenemos ganas de decirle a los vecinos de San Martín, en la elección que nace, en el debate político que nace, cuáles son los temas en los cuales estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Para que dejemos, para el desacuerdo, para el debate político, las diferencias. Pero que le podamos decir con madureza a los vecinos de San Martín de los Andes en qué estamos de acuerdo. En materia de inclusión, en materia de equidad, en materia del financiamiento de nuestro municipio, que construyamos políticas de Estado. Que más allá de que a quien le toque gobernar, como oficialismo o como oposición, en qué estamos de acuerdo como ciudad. Me parece que los vecinos de San Martín de los Andes y las vecinas nos exigen esto. La necesidad de un cambio para mejorar, poder mejorar nuestra ciudad. Estamos entusiasmados en poder proponerle a todas las fuerzas políticas en qué estamos de acuerdo. Creo que sorprenderíamos a la sociedad para que la política pueda arrancar en qué estamos de acuerdo. Para dejar el debate político para los desacuerdos, pero qué acuerdos básicos podemos construir mirando nuestra ciudad. Cómo cambia y mejora nuestra ciudad. Y esto creo que tiene que ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas. De todas las fuerzas políticas porque está claro que nuestra ciudad requiere mejoras, requiere inclusión, requiere equilibrio, requiere sustentabilidad en lo ambiental. Necesitamos recuperar esa ciudad. Y creo que en eso tengo la esperanza que nos podamos poner de acuerdo todos. Y aparte tenemos que ser conscientes de que los vecinos nos han acompañado en esta interna, que han creído en nosotros, que han compartido un espacio de diálogo durante todo este tiempo y nosotros tenemos la obligación de seguir escuchando al vecino. No es que terminó la campaña y a partir de ahora nos vamos a encerrar en una oficina, cuatro o cinco a hacer proyectos. Ahora es el momento de demostrar lo que vinimos prometiendo, que vamos a tener participación ciudadana, que tenemos poder de escucha y que vamos a trabajar junto a los vecinos, con los vecinos, para los vecinos. Eso es un compromiso que creo que todos los sectores tenemos dentro del Frente San Martín. Absolutamente. Compartimos ese sentimiento. El sentimiento de lo que no se cierra puede seguir creciendo y este Frente San Martín va a seguir creciendo. Gracias a todos los que creen, a todos los que apoyaron, a todos los que trabajaron, a todos los que militaron y a los vecinos que siguen confiando en que tienen un lugar para participar. Convencido de que este cambio para mejorar nació ayer, viene para quedarse, viene para transformarse en gobierno, esa esperanza se transforma en gobierno porque la futura ciudad de San Martín de los Andes ya comenzó el cambio, empezó a nacer. Así que muchísimo entusiasmo, mucho agradecimiento a Fer por haber creído que éramos capaces de llevar adelante estas ideas, este armado del equipo en esto que Fer desde el principio creía y creemos que lo podíamos decidir entre todos. votando, decidir entre todos, debatiendo, construyendo, militando, así que un agradecimiento enorme por esa confianza en la participación, seguimos abiertos y este futuro gobierno de San Martín de los Andes sigue creciendo. Tomo esa responsabilidad porque vamos a ser ese gobierno que en San Martín de los Andes todos necesitamos. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina